Estamos en tiempo de cuaresma. Esta fecha de hoy, 14 de febrero, se celebra la imposición de cenizas. Vamos a conversar con el nuevo párrogo del Cantón Pasaje para conocerle un poquito algo de dónde viene y cuál va a ser su misión aquí en la Ciudad del Pasaje. Buenas tardes. Por favor, su nombre y funcione en esta ocasión. Mi nombre es Fausto Francisco Tenesaca Matute. Soy orense, soy de la parroquia Bañín del Cantón Zaruma. Ya llevo 22 años de sacerdote. He estado desde mi inicio ministerial en el Cantón Chilla. Luego fui a estudiar en España. Luego estuve en la catedral y últimamente estuve en Guaquillas 13 años. Hoy he sido designado párroco de pasaje. Vamos a trabajar en equipo con el padre Diego y un seminarista que está en la ciencia vocacional. Hoy se celebra una fecha especial como es la imposición de cenizas, que es el inicio de cuaresma. Cuéntenos de qué se trata esto en la fe católica. Bueno, hoy iniciamos cuaresma con miércoles ceniza. Todo el pueblo de Dios participa de esta celebración. Que nos invitan en este tiempo de cuaresma a prepararnos a través de la oración, a través del ayuno, de la caridad. Que Dios siempre, en su palabra, nos invita a tener en cuenta año tras año. Creo que es un tiempo propicio para ir renovando nuestra fe en Dios. ¿Qué significa la cruz con ceniza que se pone a los peligreses? Bueno, es una señal de conversión, de arrepentimiento que queremos iniciar con una fe viva durante 40 días de preparación a celebrar la Semana Santa. La Semana Santa, pues ya, Domingo de Ramos y los tres días del Trido Pascual, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Bueno, hay un compromiso de los católicos durante la cuaresma, que los días viernes es algo sagrado y que deben no comer carne roja. Bueno, de abstenerse, bueno, no solamente dejarse de comer carne, pues, claro, se invita desde la iglesia a la extensión de no comer carne, pero para compartir, ¿sí o no? Bueno, porque evitamos no comer el viernes, hoy miércoles ceniza y los viernes de cuaresma, pero antes o después comemos lo que no hemos comido el viernes. Más bien, es una invitación a compartir lo que ese día, pues, nos abstenemos a comer para, más que todo, con las personas más necesitadas. Bueno, el mensaje final para la gente que sea tiempo de meditación y acercarse más a Dios, porque eso es lo que invita la religión. Bueno, yo creo que ante estas realidades, no solamente de la inseguridad, sino de otras realidades que en la sociedad estamos inmersos. Yo creo que es un tiempo propicio para volvernos a Dios, ¿sí o no? Estamos un poco alejados de Dios y que sepamos aprovechar este tiempo tan valioso que Dios nos ofrece para, no solamente un arrepentimiento personal, sino también para unirse en la familia, porque la familia cada vez va desintegrando, sí, yo creo que es un tiempo propicio para reconciliarnos y volver esa unidad, esa paz, esa armonía en la familia. Y más que todo, que papá y mamá se preocupen de sus hijos y así poder transformar esas realidades que estamos viviendo en la actualidad. ¿Las misas que se tienen preparadas para el día de hoy? Ah, sí, la misa la fue a las 7 de la mañana, a las 12 del día y hoy noche. Pero también hay en los sectores, en Nuevos Horizontes, hay en Casacay, en El Progreso, en La Piaña, en Buenavista, a diferentes horas. Entonces, invítelos que asistan a estos diferentes lugares a reconciliarse con Dios. Bueno, aquí en el centro, pues queda la misa de las 7 de la noche, en Casacay, pues es a las 7 de la noche, en Nuevos Horizontes, es a las 4 de la tarde, igual que en La Piaña, y también en Buenavista, que es a las 7 y media de la noche. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, de mi parte le agradezco a Pasaje TV por esta gentileza que han tenido ustedes de acercarse acá e informar a la ciudadanía y al pueblo católico. Gracias. Hemos escuchado ya las palabras del nuevo párrago del Cantón Pasaje, quien estará al frente aquí, en esta iglesia, y también estará coordinando con las otras de la fe cristiana. Con imágenes de Marlon Baragón, informado para Pasaje Noticias, Luis Solano.